...y el productor general e ideólogo y paleontólogo de este show envió a todos los partidos políticos una comunicación donde se les avisaba que podían presentar para ponerse al día los partidos políticos a hacer sus grupos juveniles y se les iba a dar oportunidad en el show del mediodía para desde ahora empezar la campaña, si querían, pero a través de grupos juveniles. De esa comunicación el primer partido que se ha comunicado con el show del mediodía ha sido el partido reformista y ha enviado su grupo juvenil los vuelve y vuelve con el doctor a la cabeza. Compatiriotas Quisiera aprovechar esta breve comparecencia la costumbre para agradecer ante todas la oportunidad que se me brinda de traer a mi grupo juvenil los vuelve y vuelve ¡Bien! 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 Fruto de la política de actualización de nuestro partido que no se queda atrás como el cangrejo y como lo que está de moda no incomoda Después de esta presentación Llevaremos a cabo Un desfile en bicicross O sea Un bicicleta de motocross Y haremos un wheel Frente a mi residencia de la Máximo Gómez Para los que están invitados Todos los chicos y chicas reformistas Ahora señores Nuestro tema musical Maestro, a la carga A paso de vencedores Quiero ser tu gobierno puramente lecho Oh baby quiero ser tu jefe predilecto Para darte el manguto, un morito bien bueno Y que tu calderito esté siempre lleno Quiero ser esa urna donde echas el voto Pa' comerme lo blanco y dejarlo rojo Quiero ser la franela que tu pecho lleve Para que en tu meneo diga vuelve y vuelve Para darte el gobierno que en mis pechos han ido Desde muy niño El hombre que agarra el poder Debe darle al pueblo de comer Y poner a su gente a coger Se contrata por ciento su carro bien nuevo El hombre que sabe mandar Con el pueblo entero a picotear Y no pierde su tiempo en privar En honesto, correcto, inventando impuestos El hombre que va a dirigir Saca cuartos para construir Y así es como se mueve el país El hombre, el ingeniero, todo el pueblo entero Debe darle al pueblo Cuarta por mí, chicos Decide que por mí seamos Que yo pongo el pedudo a coger Como la mermelada La 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 página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de dominicalidad